Buenas noches, estamos en Lomas de San Miguel en la calle Popocatépetl y Tlaloc en donde al fondo vemos esta camioneta tipo caravan color blanco donde el conductor fue asesinado con diversos impactos de arma de fuego se sabe que sujetos hasta el momento desconocidos le dispararon desde un taxi de acuerdo con algunos vecinos, el hoy oxiso tiene una maderería por aquí cerca y no saben por qué lo pudieron haber atacado, también estas versiones señalan de que los atacantes se habrían llevado algunas maletas de esta camioneta es lo que se tiene hasta el momento y es lo que pues está tomando conocimiento en este momento el personal de la agencia estatal de investigación de la policía municipal y la policía estatal mantienen asegurado aquí el lugar vemos que hay diversos elementos balísticos embalados por las autoridades y bueno van a proceder a hacer el levantamiento y iniciar así las indagatorias del caso ese reporte